Hola, sean bienvenidos, estamos en Termas del Daimán. Bienvenidos a la presentación de Región Termal 2030 TV. Nos encontramos en esta ocasión en Termas del Daimán. Estaremos hablando con turistas y visitantes y también estaremos conversando con Alejandro Alves da Cruz, quien es el encargado de este enorme espacio termal. Buenos días, yo soy Kimberly Seija, estoy ahora justamente conduciendo un programa y me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Nombre y de dónde provienen? Bueno, yo soy Flor Delis Brum, soy de Quebracho, departamento de Paisandú, pero vivo en Montevideo hace 26 años. ¡Qué lindo! Bueno, ¿y usted? Yo también soy de Quebracho, departamento de Paisandú, y hace 20 años que vivo en Montevideo. ¡Qué lindo! ¿Estamos de Montevideo? ¿Y qué les trae por acá? Y bueno, estamos de... yo estoy de licencia, de licencia, porque no trabajo, no soy jubilada. Y el esposo de ella tiene acá por la policía, por militar, y nos vinimos a estar una semana las dos. ¡Qué lindo! ¿Y usted ha sido? Mi marido tiene centros oficiales de militar, tiene hoteles baratos, y entonces, estaba tanto, venimos, pagamos una cota y venimos y nos quedamos una semana, o lo que quiéramos, a disfrutar de las termas. Claro, aprovechan de las vacaciones. Y ahora, por lo menos, el virus bajó un poco, está más lindo, se puede andar, porque no podíamos salir, ¿viste? Yo estoy vindo hace un año, así que ahora aprovecho a salir un poco a pasear. Claro, y ahora que se reabrieron las termas. Sí, que se reabrieron las termas. Está muy lindo ahora, sí. Sí, la verdad que sí. Lo único que no nos gusta de las termas es que yo nomás no traje, tengo, pero no traje, es que hay que pagar con tarjeta. Hoy me pagó ella y le pagamos a una señora, porque... Una señora vino de lejos, sin plata, con plata, sin tarjeta, y tuvo que pagarle. Yo no la conozco, pero ella me dio el dinero y yo la saqué con la tarjeta, la entrada. Claro, son las nuevas reglas por todo el tema del coronavirus. El coronavirus, sí, se ve que sí, pero están muy lindas las termas, están muy lindas la gente, muy bien todos, son preciosas. Bueno, me alegro mucho que estén disfrutando, los dejo con este día y bueno, que pasen muy lindos. Muchas gracias a todos. Chau. Hola, ¿cómo están? Yo soy Kimberlin Seija y estoy acá de conductora para hacer una pequeña entrevista a ustedes, no sé si les parece. Bárbaro. Bueno, muy bien, me gustaría primero que nada saber sus nombres. Ana. Daniel. Muy bien, Ana y Daniel. ¿De dónde son? ¿Se puede saber? Somos de Salto. ¿De acá? Sí. ¿También? También de Salto. ¿Y qué les parece este centro termal? ¿Qué les atrae? Es hermoso, es un relax que tenés todas las veces que quieras venir. Y bueno, y más en época de pandemia que podés disfrutarlo totalmente. Bueno, comparto la idea de mi señora y aprovecho para invitar a todos los turistas que vengan a... Para que se sumen. Para que disfruten. Bueno, bueno, me alegro que estén pasando bien. Bueno, acá estamos con Esteban. Esteban, dinos, ¿cuál es tu edad? ¿Qué? ¿Tu edad? ¿Cuántos años tenés? Cinco años. ¿Cinco años? ¿Cómo estás pasando acá? Bien. ¿Te gusta? Sí. Bueno, me alegro. ¿De dónde sos Esteban? De Trinidad. ¿De Trinidad? Qué lindo. Y, a ver, está tu papá acá también, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo la está pasando el papá? Bien. ¿Cómo la está pasando el papá? Bien, bien. Tranquilo, más en familia ahí. Disfrutando del agua. Está bastante calor. ¿Cómo es su nombre? Andrés. Andrés, qué lindo. ¿Son de Trinidad ambos? Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias por haber participado y espero que sigan pasando lindo. No, gracias a ustedes, por favor. Estamos pasando impecable. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. Bueno, acá estamos con Alejandro, encargado de Termas del Daimán. Y vamos a hacer una breve entrevista que consta a dos preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. La primera pregunta consta en si, ¿cómo están las Termas en este momento, en la actualidad? ¿Cómo la ves? Bien, nosotros ahora estamos saliendo hace un par de semanas de lo que fue la semana de carnaval, o el fin de semana largo de carnaval. Venimos en un buen marco de público, venimos trabajando muy bien. Sin duda ahora con el inicio de clases, el año electivo, ha bajado un poco. Es normal todos los años, pero venimos trabajando muy bien. O sea, se mantiene un buen promedio de entrada de gente. Muy bien. Muy estricto todo con el tema de la pandemia. Sí, sin duda. Es en realidad en lo que más trabajamos. Lo estamos trabajando con mucha seriedad, como corresponde, lo que es el tema protocolo. Lo estamos trabajando muy fuerte. Y es lo que nos lleva a brindarle seguridad al turista y brindar seguridad a la gente de Salto, que viene a disfrutar del parque. Y le damos la tranquilidad de que sí, que justamente se trabaja muy fuerte en lo que es el tema protocolo. Muy bien, me parece un perfecto. Y con el tema de Semana Santa, ¿cómo está todo preparado? ¿Si faltan arreglar pequeños ajustes o no sé? Nosotros para Semana Santa, en realidad, empezamos a trabajar antes de carnaval. O sea, el parque se empieza a trabajar antes de carnaval para llegar en buenas condiciones, en óptimas condiciones, para lo que es Semana Santa. Seguimos trabajando en lo mismo. O sea, el personal sigue trabajando en lo que es mantenimiento. Detalles que siempre se van haciendo y marcan la diferencia en cuanto a lo que es el parque. Pero venimos trabajando muy bien. Y también sabemos, o sea, estamos en conocimiento de que la parte hotelera está con muy buen margen de reserva. O sea, tiene muy buenas reservas para lo que es Semana de Turismo. Claro, ya está todo preparado. Nosotros sí, 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 sí. Quedan detalles al final, como todo. Pero estamos trabajando, ya te digo, desde antes de lo que fue la Semana de Carnaval. Bueno, muy bien. Bueno, un gusto haberte entrevistado. La verdad es un gusto estar acá. Y bueno, que sigas pasando bien en tu jornada. Y bueno, mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes, en realidad, por esta nota y por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la presentación de Región Termal 2030 TV. Desde ya queda hecha la invitación a nuestro primer programa. Región Termal 2030 TV.